¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! Dos igual. Me has pesado. Apuesto ¿Puedo hacerlo ahí? No, 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 no Chicos vamos No, 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 no Tres 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 voy a ganar todo bien pues ya voy a ver que tenia que hacer 5 igual ya me van a bajar y tercero 3 tercero 5 igual 3-0 3-0 y despues para venir el combate pero hablo de lo que quieras hacer usted ya vamos a hacer ahí ya podemos mirarlo 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 bien sacado bien sacado 6-7 5-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 8-7 8-9 6-8 6-8 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 ¡Gracias! 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 Tierra 3 8 2 5-4 5-6 5-6 5-6 5-6 Siete cinco. Dos. 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 Gracias. 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 No, no, Juan Carlos Eso no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no